¿Qué es el Centro Integral de Asistencia Ciudadana? En materia de seguridad que ha brindado el municipio, lo que es la Dirección de Asistencia Ciudadana, Defensa Civil, la Dirección de Tránsito y Transporte y lo que es el centro de monitoreo en sí. Así que bueno, la verdad que es importante esto, reconocer lo que se ha hecho hace un año atrás, que se ha dado el puntapié inicial, pero es mucho más importante reconocer a toda esta gente, a todo este recurso humano valioso que tiene el municipio, que dejan todos los días su compromiso, su esfuerzo, su dedicación para hacer que eso, por ahí son números, son los índices de cómo ha bajado la inseguridad, pero lo que hace esta gente es que la comunidad esté más tranquila, creo que eso nuestra comunidad es lo que valora, así que bueno, a seguir trabajando. Y es un hecho también importante por la visita, digamos, que nosotros tenemos, ustedes han visto que estaba toda la región al este, gente, digamos, de Capital, gente del 911, gente del Ministerio de Seguridad, del Secretario de Seguridad, del Subsecretario de Seguridad, que nos colaboran mucho. Bueno, eso creo que lo decíamos hoy, Bellavista, da un giro de 360 grados, en donde se empezó a hablar de Bellavista, digamos, de otra manera. Lo decía, digamos, que los vecinos nos preguntan por qué nos visitaban funcionarios, intendentes, digamos, de otros municipios, bueno, tiene que ver con eso. Hemos sido pioneros, digamos, en este sistema, en este nuevo servicio que hemos empezado a brindar muchos intendentes. Bueno, la unificación, esta obra civil, digamos, tan importante, tan valiosa, que la verdad que se ha invertido muchísimo. Yo digo que la inversión que se ha hecho hoy en día debe superar tranquilamente los 50 millones de pesos. Y bueno, es un servicio que lo hemos puesto al servicio, valga la redundancia, de la comunidad. Y creo que los resultados se están dando, más allá que un sistema que se lo está testeando día a día. Se va a seguir avanzando, vamos a seguir capacitando, digamos, a nuestra gente. Así que, bueno, la verdad que hoy es un día muy importante y que seguramente queda grabado en la retina y en la memoria, porque no, digamos, en el corazón de todo lo que vivimos en esta ciudad como es Bellavista. Nuestro Centro Integral de Asistencia Ciudadana celebra este primer aniversario con este gran trabajo que ha tenido en materia de seguridad en nuestra ciudad. Sí, como lo decía el intendente en su discurso, festejamos el primer aniversario de creación del SIAC. La verdad que hay que agradecer a los trabajadores del SIAC, tanto de asistencia ciudadana como los visualizadores y el personal policial que por convenio nos facilita la provincia. Sin ellos no se hubiera podido realizar el trabajo, como el caso de los choferes que están haciendo el recorrido. Son choferes municipales que hacen el recorrido acompañados por un personal policial. Así que este trabajo conjunto que realiza la provincia con el municipio para brindar seguridad ha resultado exitoso en este primer año y pensamos que se puede ir mejorando. Pero mi agradecimiento profundo a todos los chicos que hacen día a día el trabajo de seguridad para los vecinos de la ciudad. Y al resto de direcciones del SIAC que cumple otros servicios como la licencia única, que es una licencia nacional que se está entregando en forma ágil, expeditiva a todo el departamento de Leales. La verdad que estoy orgulloso y hago resaltar el trabajo que se viene haciendo en este primer año de creación. Quiero agradecer a toda la gente que trabaja arduamente día a día para el bienestar de la gente, para el bienestar de la comunidad. Estos chicos que fueron reconocidos, de la asistencia ciudadana, del centro de monitoreo, se lo merecen porque arduamente, como les dije, diariamente lo están haciendo lo mejor que de sí para la comunidad en general, realmente. Estoy contento de estar al frente de esto, del centro de monitoreo y siempre acompañado de un gran compañero como es Cristian Orozco, Ramón Vergara, sin olvidarme también del director Roddy Acevedo, que trabajamos muy bien en lo que es la prevención, siempre coordinando con la comisaría de Bellavista y bueno, teniendo el apoyo constante del municipio, de la jefatura de policía y del ministerio de seguridad que es a quien también nosotros nos debemos por estar acá. Gracias a Dios estamos cumpliendo un año de vida en el SIAC, donde articulamos varias direcciones, tránsito, defensa civil, las cámaras de monitoreo y la asistencia ciudadana. Y conjuntamente con la policía de la provincia, con la comisaría y con los policías que tenemos en el SIAC también. Bueno, muy contento y muy contento por mi personal, propiamente dicho, porque somos los que le estamos poniendo conjuntamente con las otras direcciones, el pecho a este trabajo, a este desafío y a este emprendimiento, a este proyecto de nuestro intendente, que si eso es realidad y lo estamos sosteniendo, con muchos y grandes beneficios para nuestra sociedad, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para que puedan salir a una ciudad más segura, tranquilo y poder aprovechar todos los espacios verdes y todos los paseos tranquilamente y sin ningún tipo de problemas. Participando en esta cálida jornada, donde hoy es un día especial, donde se celebra este primer año de gran trabajo que ha tenido el Centro Integral de Asistencia Ciudadana. Así es, estamos en representación del señor ministro del Poder Ejecutivo, estamos acompañándolo al intendente, don Sebastián Salazar, en este primer aniversario, que de hecho va al reconocimiento pleno para la actividad que ellos han desarrollado, para la organización que tienen para el trabajo, y por eso es que tiene el apoyo total nuestro y el acompañamiento de toda su actividad. Así que ese es motivo de alegría de compartir este primer aniversario de todo este lindo grupo de trabajo. La verdad que es importante para mí, yo soy de Bellavista, he vivido prácticamente, hice todo mi secundario acá, he notado Bellavista muy cambiado, y eso es muy importante, y lo que hizo el intendente acá, con respecto al SEAC, es muy importante porque fundó las bases de algo que fue, digamos, pionero, y esto es algo que no puede terminar, a medida que Bellavista se desarrolle, crezca territorialmente, esto tiene que seguir avanzando. La verdad que feliz aniversario para este proyecto y que sigan los logros en Bellavista. Muchas gracias al intendente por invitarnos a participar de este espectacular evento.